¿Qué? Bienvenidos a este su programa favorito Puff Daddy Patrocínanos ¿Quieres ser famoso? Sí ¿Quieres ser famoso? Depende Trae acá ese pinche cuchito respingón Que se lo vamos a dar a Puff Daddy Ah, sí, así decían allá, ¿o qué? Frases que se han dicho en Hollywood ¿Quieres triunfar este año? Oye, qué mal pedo No entiendo bien Puff Daddy es como un Rapero Afrodescendiente, ¿no? Por lo que veo Sí Fue muy famoso, fue O sea, cuando yo era joven, ese güera No mames, el güey Que trae a Jennifer López Ah, era novio de Jennifer López Y de hecho, Jennifer López Creo que lo corta a raíz De que un día entran a balear Este A uno A una banda ahí cerca De Puff Daddy, güey Hola, madre, güey Sí, sí, sí Entonces la pinche J-Lo dice en él Ya en él Sí, dice no Pero por qué sería Pero la tos es negro bien Pero ya Oye, sí, o sea, de que Eso de Eso de hacer orgías, sí Pero, oye ¿Y por qué sale tanto en fotos Con Justin Bieber De Chavito? O sea, que Porque lo que dicen ¿Por qué lo abraza tan extraño? Lo que dicen Porque Justin Bieber siempre evita la mirada Cuando lo está abrazando ¿Por qué Justin Bieber nunca está sentado en las fotos? Lo que dicen es que todo niño Todo niño famoso de Hollywood Tiene su nejo culero ¿Es lo que dicen? Pregúntale a Macaulay A la madre, güey No mames Ah, entonces tienen ahí su ¿Qué huele? No mames No era su amiguito Y lo llevaba ahí al recorcho Y le hice a jugar y todo O sea, no era como ¿Sí? Aguas Max Bonito Aguas Max Lo cojo, güey Porque tú eres güerito Y tienes tu ¡Ay, tu culero culero! Ahorita ya con tu peli y todo más Ten cuidado Sí se ve ahí Mira, sí se ve la defensiva El Justin Bieber, güey O sea, sí se ve Ciscado Sí se ve ciscado No, por favor, güey No lo de ayer Siempre, mira Puras fotos cambiando Con la espalda a la pared, mira Sí, güey O sea, siempre evitando la mirada Pero Oye ¿Qué es que cabrón esta güey Que pinches Se la dan de muy acá Y a la mayoría sí le gusta el Se los chingó ese güey, ¿no? Pues es que parece que hay unos Que lo hacen nada más como por poder Así como de No es de que No es que sea yo Un homosexual No es que sea Ya le tocaba Te cojo porque Soy tu padrino Chúpame la flácida Chúpame la flácida Para que veas cuánto poder tengo Ah, eso es más Está muy culero, güey Oye, sí, no, no, no ¿Y por qué nos reímos? ¿Por qué? No sé, güey ¿Por qué pusimos patrocina? Entonces Si es un puto criminal No, pero es que Si es un monstruo Si es un güey de la verga ¿Por qué queremos que no es patrocina? No No, pero dice que aparte Que aparte mataron un cabrón Y no, o sea que O sea, sí, una pichita Y la camota, güey Ay, qué camota Ah, qué camota A ver, ¿cómo es lo de la camota? Pues que tenían una pinche camota Ahí en su Pues en su casa, güey Porque ahí se armaban unos pinches desmadrotes, güey Y que tenían un chingo de aceite menem Para que Ya sé, pues, ¿para qué? Para cambiar bebés Si había que No, no había bebés en esas fiestas Afortunadamente Ah, o sea, dices que el aceite menem era para No manches Pero son negros, aguantan O sea, ¿por qué? No, pero no Nada más iban negros, güey Está cabrón, güey Es que también Sí hay unas imágenes bien cabronas, ¿verdad? Sí Ay, no Y Justin Bieber de 15 años, güey Qué mal pedo Tenía la tutela legal de Justin Bieber ¿Tenía la tutela legal de Justin Bieber? También hay otra niña que adoptó, güey Ese está más creepy, güey ¿De una niña que adoptó? No No, ya no quiero que me patrocine ese güey Eh, prefiero un cambio de patrocinador ¿No quieres un Grammy? No, no, no No, no, no Un Grammy, güey No, güey No, estoy feliz O sea, sí, ¿para qué quiero? Si un día me gano un TV y novelas ya con eso O sea, si un día me llevo un premio TV y novelas, güey Exigimos la nominación de Ariel para el Max por la película por Max Delfio, ¿eh? La exigimos Academia Aunque se la tenga que chupar a Pau F*** Sí, sí Se la chupas a Pau F*** y si te la... Sí Eso es Esto es un cineasta comprometido Para ir a Cannes donde se hubieras chupado a Pau F*** y güey No Tú, tú a mí Y luego yo a él, así ¿Por qué? En ese orden, en ese orden El trenecito, güey No te brinques Tú se la chupas al cojo El cojo se la chupa a Pau F*** y Pau F*** se la chupa ¿A quién? Al jurado de Cannes Al jurado de Cannes ¿Y Pau F*** y nadie se cogía a Pau F*** y? O sea, no... Parece que sí, güey Yo creo que... Ida y venida Si hay negritos que pues les gusta la mierda, güey Pues como a todo, güey Es como a todo En serio, pero... Son raperos, güey Son raperos, güey Son raperos, no deberían... ¿Iba a Lebron también? ¿Iba a Lebron? No la Lebron ¿Lebron iba a las fiestas, güey? No mames Imagínate que te vete a Lebron No mames Y de tres puntos así, te eyaculas Te eyaculas Ponte ahí, ponte ahí Te la retaca, güey Sí, ¿no? No, ¿por qué? Está cabrón, güey Bueno, pues... Qué feo, güey Qué feo Qué horrible circunstancia, güey Pues es que allá... Qué chingados fue eso Allá sí se las gastan, güey A la madre, güey Mira, le dio un pastelazo a Bill Gates Eso fue hace muchos años Ándele, supino mucho pastelazo Sí, güey Después de Pop Daddy Un pastelazo a Bill Gates Oye, güey No, pues no Cambio de pato Tú no le darías las nalgas a nadie Por ser más famoso, ¿no? O sea, aparte de Franco No, a ver Voy a ser enfático Yo nunca le he dado las nalgas Él me se las agarró Él las agarró Él las vio ahí Él las vio ahí Dormiditas Las agarró Hay confianza Te agarro el refri Te agarro el culo ¿Sabes? No, no Préstame 100 pesos Préstame este culito Después van a salir los videos De que el cojo pedía ayuda Y por qué nadie le hacía caso Si se lo estaba cogiendo Franco Escamilla Y ya van a ver mis videos De que no vayan así Y bien chavito, güey Tú ya te cojas como un chavito Es como 23 Pero yo era su prieto culero, ¿no? No era él Él es blanco ¿Qué? Bueno, no, pero no Güey Si no, mames Sí te alteró tu pinche percepción De la realidad, Franco Pues solo recuerdo ¿Lo ves blanco? ¿Lo ves blanco? Recuerdo que desperté Y estaba blanco Todo blanco Y pegaposo Todo blanco Blanco ¿Tú te has dicho prieto como si ala? Una cosa ser prieto, güey Y otra cosa es no hacerlo Ok ¿Tú qué eres? ¿Tú qué tono eres? Yo soy no prieto Pero soy morenito, güey Tú dirías en medio en el trenecito Pop Daddy, ¿no? O sea, tú dirías como... Yo jamás me he conseguido blanco Ni un mucho menos bueno, güey Es un pinche moreno, güey Color piñón Ah Como pistache quemado, ¿no? Ándale, güey Así como pistache que dejaron al Zory Y tú eres prieto Pero hasta entre prietos hay razas, güey Exacto Sí Eres un prieto ¿Qué? Ahí era una fiesta de la industria Mira, ya pusieron un... Qué cochinero, tío Robert Qué cochinero ¿Tú le harías más fácil la carrera a alguien Si te la chuparan? O sea, ya fuera del Max El Max nunca me la ha chupado, güey Nunca me la ha chupado ¿Nunca se la has chupado? Nunca, güey Nunca, nunca Luego como que le da mucho sueño, pero... Le doy el mismo trago que me dio el Franco No, este... No, güey, no Este es un delito, no A ver, voy a ser enfático Este es un chiste No, jamás No, güey No, no, no O sea, tú no sabes ser amiguito de tus amiguitos, güey O sea, no puedes hacer un paro sin cogértelos O sea, como Eh, Chido, qué bueno que te fue mejor, amigo Eh, Chido, quieres este gran amigo Eh, eh ¿Quieres un...? Toma, sin que me la chupes Toma No me debes nada, güey ¿Quieres un Grammy, güey? Óralejo Dátelo, güey No tienes que hacer nada Con tu boca O sea, soy tu amigo, güey Ese es el significado de la amistad Sí, o sea, darte cosas sin que me la mames, ¿no? O sea, esa es la amistad Esa es la amistad verdadera, güey Esa es la amistad Así de que... Esa es la amistad Y no, nadie, nadie O sea, todo, todo así De que... Sí, también cuando uno le compra cosas a su vieja No está esperando nada de cambio Sí, sabías que a tu esposa no le puedes decir Ya pagué la renta, chúpamela ¿Sabes? O sea... O sea, no se pueden cambiar así cosas sexuales por dinero, por favor No, no, no No La sexualidad es algo que se regala Se entrega Se entrega No lo puedes ahí andar Se le tiene que ocurrir No, puedes pedirlo Oye, tío, regálame algo, ¿no? No andas muy regalador ¿Qué quieres regalar? ¿Qué quieres regalar? A ver Sí, no Sí, no Perdito No dejes que nadie te coja por un favor Ok, tío Ok Ok, tío Ok, tío, gracias Después de hoy Sí Después de ayer Y ese consejo tiene un precio El tío Pero sea ninguno de esos raperos negros Mamados y todo Es tan varonil como decía O sea, se los chinga ahí el Pues es que existe la teoría, ¿no? De que después de tanto sexo Dices Y si ahora prueba una Sí, de hecho Existe esa teoría, o sea ¿Tú a qué nivel vas? No, no, no Mi jarrito va a la mitad Ah, pues uno delante Esa manera es otro vano ¿Qué tal que está buena? No, tú y a ti Una vez que llenas tu jarrito No, yo me retiré bien antes No Justo iba ya en lo más Ya dice, justo Ya me andaba asomando por la tapita Sí, me dice Ah, pues sí hay culitos, ¿eh? Ah, pues hasta eso sí Chavos, chavos Chavos, chavos De este lado Es el cerrito, sí, sí Ya que te dan la palomita Ya casi llego, ¿eh? Vete bañando ¿Dónde se meten a bañar? Ya que te dan la palomita azul de Insta Así cambia Pero no Sí le paré Me retiré del mercado antes Sí Pero, pero bien, ¿no? ¿Dónde chupo una verdad? Un día Un día, sí Mediana Aún así Mediana O sea No, no Una olida, el abuelo No, no, no Chúpala Chúpala y ves y O sea Quédate ahí un minuto Y después analiza y dice Pensas ¿Qué es el...? ¿Sí? O sea, a ver ¿Quién es el dueño de la verdad? Y ¿Dónde está el Grammy? Dos preguntas Dos preguntas ¿Por qué? ¿Y Grammy a qué me gané? Porque sí también O sea Si ya vimos que sí tiene un precio Porque tal vez si me gané El Grammy a mejor cantante femenina Pues no se va Tal vez si Si el premio son poppers Pues no, no quiero Yo sí quiero un Grammy O sea, ya le pones precio alto a tu culo ¿No? Si sabes que Grammy O sea, si dices No, no, no Yo no soy cualquiera ¿No? Guarda tu aceitito de bebé Yo Yo traigo mi propio lombricante Yo No necesito Pero quiero mi Grammy ¿Sabes? O sea, como que sí No se la va a chupar A cualquier pinche arriero ahí Por 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 No déjame orilla Dejame orilla El señor de la yunta Venga A ver, ven Deme un Grammy O sea, sí tiene que ser Sí, no Pues esa es la idea Alguien Importante Que te pueda ayudar en tu carrera No, pinche arriero No, no he chupado ni un pito ¿Y sabes quién también? A ver arriero Tráigame esa yunta Igual me ayuda también A pinche No se haga güey Un Grammy de yunqui A ver Dale el primero No, no, no Imposible No, no, venga Nos vas a mandar la No, no, no Podemos empezar No, no No, güey O sea, no, güey O sea Gracias güey Chido, chido Gracias equipo Sí, sí, chido Por Prefiero chuparse la Antes que hacer Comedia con Güey Se pasan de ver Pues no, güey Hasta yo tengo Mis límites Sí, o sea, güey Fíjate que la comedia Si tiene límites La encontramos Sí, güey Ah, ahí estaba El límite Ahí estaba El límite Patrocínanos Si tiene un límite Después de cuántos años De carrera Encontramos el límite Sí, güey Cuántos pinches Fipe ups De gente Con No, mames Entra la Ya, ahí, ahí Se acabó Listo Ahí acaba Ahí está la línea Ahí está Muchas gracias Por habernos acompañado En esta carrera Encontramos la línea Ahí está Ahí está la línea Ahí está dibujada Después de los Los límites de reperos famosos Ahí está Ahí está Luego, luego Después del culo De Justin Bieber Gracias Gracias Todos estos años de apoyo Gracias No, lo tiramos Ahí está Ya, ya vimos La frontera Ah, mira No traemos visa Vámonos Vámonos De regreso Con de su Madre No, o sea ¿De dónde sacan esto? Hay que renunciar El celular Al que mandó esto O sea Su algoritmo Está dañado A ver Vamos a ver El que sigue Hoy le voy a dar Tres consejos Para dejar la paja Bueno La paja No se deja Se perfecciona La señora Quiere su Grammy Se ve que quiere un Grammy Oiga, yo, yo, yo Puedo Puedo jugar Y vente a la Desde aquí traigo Mi pito de perro Porque era como de perro ¿Tú crees que? Era como un pito de perro ¿No? Rosso ¿A qué edad crees que Una mujer promedio Ya deja de De masturbarse? Sí Esa se ve que no No sé, güey ¿Tú crees que las viejitas A sus ochenta y yo Todavía estén ahí Chance sí ¿Sí? Sí, todas se escortean Y todo ¿Escortean? Sí, güey Todavía se escortean Mira, vete a este video Dicen No mames, güey ¿Tú has visto, güey? Eras mi abuela Sí, todavía se orinan Chidos Güey, yo, yo Yo, la neta No sé si todavía Después de los cincuenta y cinco Voy a querer seguir cogiendo Pues ya te faltan diez Oficialmente Me faltan diez, güey Entonces no sé Quedan diez años de tic-toc, tic-toc ¿Ahorita qué prefieres, tío? ¿Una película o una cogida? ¿Quién pregunta? No, no Si me apuntas tú una película Una película o una cogida Eh, pero la película No, no, no O sea ¿Quién pregunta? Pues la verdad Hay veces que ya uno No se desve la forma cogida Es como de Hay la promesa de coger A las cinco de la mañana Muchas gracias, no voy a dormir Aquí me retiro Ya encontré la línea No quiero ver tu línea Sí, güey, no Ahí estaba la línea Ahí estaba la línea Uy, qué fea línea No, ya me voy Este Igual la línea para una cogida Son dos casetas, ¿no? Ahí estaba la línea O sea, una caseta sí pagas Una caseta todavía Una Segundo piso del periférico Ya, dos casetas No, no mames Vives en Huacalco Vente a tomar A ver si a las tres, cuatro de la mañana Ya andamos pedos Y nos antojamos Ah, ya está Muchas gracias Muchas gracias Tienes razón, tío Rubén La verdad Que bueno O sea, si desde el principio me dicen Oye, vente Pues me lo pensaría, ¿no? Ah, ok Ya está la promesa, sí Ok Déjame ver aquí Ya has terminado de grabar Con un poquito y vemos Y vemos si todavía estás caliente Porque también es esa, tío Rubén No, lo Yo cuando estaba todavía en el mercado Me acuerdo Me acuerdo que Me calentaba Nada más de saber Que sí me las hubiera dado Pero ya no iba ¿Sabes? Me la jalaba con el sí Y ya decía A huevo, me la chique A huevo Sí me la has querido Pero no fui Sí, negarla a veces Es la chique No la niegas O sea, nada más dices No, pues ya con el puro sí Me la jaló A veces sí Sí, es mejor Y así ya no tienes que estar teniendo la conversación ¿Sabes qué es lo que sí? Sí me libré ¿Nunca te ha pasado, güey? Que dices Esta vieja me cae mal No sé por qué cogimos Todo eso nos llevó a la viejita, ¿eh? Sí Yo quería platicar Ah, no, sí, güey Y dices ¿Por qué? Porque estoy yo otra vez con esta mujer Sí, vieja Me cae mal Me cae mal Me caes muy mal No sé Solo porque aflojas Unas que hasta huelen culeros Unas que hasta huelen culeros Ya no Ya empiezan a descansarse todos Unas hasta traen Ya morimos Hasta traen pito Sí o no ¿A poco no pasa algo? ¿Por qué si me caes mal y tienes pito? ¿Por qué si es su mal y me lo sé? Porque... No entiendo, güey ¿Por qué aquí está así todo quemado? ¿Por qué si es su primer día en la escuela? No No Ah, no era el límite No era el límite, chavos ¡A huevos, se la peló! Todavía se puso y no vas a ir ¡A huevos! No No Es que sí va a ver chido No, a ver Bueno, la cosa es que con los años Y esto apréndetelo, chavo de 20 Por los años da hueva coger Sigue tanto sabroso, güey Pero es lo mismo como que Cuando eres chavo Todos los días quieres pizza Oigan, mañana va a haber pizza A huevo A huevo Y hoy te dicen Mañana va a haber pizza Y tú dices Ay, na mames Pídete algo de calidad, cabrón Sí Sí Pizza ¿Pizza a diario? No No Pizza no Oye, pero te la entrego ahorita A las 2 de la mañana Una longaniza Ya vienen calzones la pizza Ya vienen calzones la pizza Pídale el Uber Nada más es No, no No, no ¿Qué horas son estas? De andar pidiendo pizza Ya, ya nos chingues Ya duérmete Ya cochina A ver si Sí, de hecho De hecho O sea, ya Incluso agradeces La La chupa de dormir O sea ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Quieres ven y me la chupas? ¿Este es tuyo o de po**a? A ver, primero Esto es bonito, ¿no? Dices Si quieres ven y me la chupas Si quieres ven y me la chupas ¿Qué onda? ¿Y hay mucha gente? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hay gente que te dice Va, va, va Oíjate acá Hay gente O sea, no mujeres Y ya estás Ya estás ahí Y te dicen Ay, a ver No, nada más que me la chupas Quedamos en algo Yo tengo una palabra Soy un hombre con principios Y con sobrepeso Y con sobrepeso Sobrepeso y sueño Con sedentarismo Y sueño ¿Y cosas que hacer? Me tragué tres flanes No me tragué tres flanes No te voy a coger Con mis tres flanes Una más ¿Tú crees que te voy a coger Con mis tres flanes? Chúpame de allá Mañana ¿Eh? Chúpame los dedos Chúpame los dedos Chúpame lo que hago en el traste Mira, si quieres Está sabroso No, exageramos un poco Pero Pues sí Es que Creo que Dejas de tener Esa ansiedad Por siempre Meter el gol ¿No? Creo que se acaba En algún momento Las hormonas dicen Ya, ya, ya Uf Fueron 15 años De andar la parada Diario ¿Sabes? Como que De los 15 a los 30 Tienes así Y luego ya dices Ah, bueno, bueno Ya ¿Y el ego, no? Sí, el ego El ego El ego Que tengo que armar Y me voy a estar Me gusta armarlo Con puta Me gusta armar Si estás una morra Bueno, pero me ibas a armar Mi ego Esto lo hago Y después cogemos A ver A ver Ábrate esa bolsita A ver ¿Qué dice la instrucción? Nos faltan los pies Nos faltan los pies Nos faltan los pies Nos faltan los pies ¿Tú qué traes uñas? ¿Tú qué traes uñas? Aquí armando mi Titanic Está quedando bien bonito Bueno, ya podemos coger Espérate Espérate Esto es de Lego Mira, el escuelo del Capitán América El guante de Thanos El guante de Thanos Era el tú Víctor de Mario Brothers Qué chido A ver A ver A ver A ver A ver A ver Quisiera ser tu amigo Riley Poder abrazarte tan fuerte Apoyarte y verte Tus feroces Juegos de hockey Estar a tu lado Me caería tan bien Tal vez tú eres el reflejo De la infancia Que se me escapó La ternura Y la belleza De este mundo Que aún debo descubrir El paso del tiempo Es real Y es inevitable Un día desperté Y ya no era más Un niño Siempre me daría Encontrar a alguien especial Pero me desviaría En sentimientos Sin sentido Por personajes En su mayoría Ficticios Ellie Gwen Hermione Y la lista Podría seguir Quisiera que tú Riley Fueses siempre feliz Quisiera protegerte Y verte apoyarme En una de mis peleas Tantas cosas Que quisiera Y que no las logre Hablaré Dios sería siempre Un soñador Que en el canto Orpestal de las ranas Vagaría Y ahora lo haría Por tu cariño Y por tu amor Riley Hola Ahí está el tráiler De Ok Está bien Está disponible El canal de tío Robert No, qué desmadre tío Robert No, pero deja de que está bien O sea, sí, güey Está al cabo, ¿no? Está cabrón Está cabrón, güey Sí, güey Sí, güey O sea, es diferentísimo, güey No, mamá está bien Puro loco, güey Sí, o sea Hasta la coneja Sale, güey Hasta la... Uno decía A ver, pura morra Pura morra, güey Sí, güey Ya la coneja, güey Sí, güey Me dio miedo ver caricaturas De nada que ver Como a Coco, güey Sexualizadas, güey A la abuelita Coco, güey Sí ¿Tú crees que la abuelita Coco todavía? ¿Ca vez se masturba, güey? ¿Qué sale que decía abuelita Coco? Es que si olvidas el pito Te están olvidando así Y un pito Te empiezan a olvidar Se le borra el pito a la cara Se le borra el pito a una cara Te están olvidando Te están olvidando, pito de mi abuelo Te están olvidando, pito de abuelo Recuerda Ay, qué horror, güey Ojalá viste y nunca ve este programa Sí, ojalá Ojalá que este cabrón esté detenido un día, güey Me da miedo, güey Hay que revisar Bueno, se enamora de una caricatura Tampoco está cometiendo un delito, güey Está loco, güey Bueno, de varias Mientras sean caricaturas Y mientras ahí se quede en el amor platónico Va Todo bien Pero Germán Jonin Solo te puede gustar desde la 5, ¿no? ¿O cuál? De la 3 ¿De la 3 ya era mayor de 18? Sí, ya No, no No, güey No, no, no Te puede gustar hasta como No, sí, güey O sea, ya te puede gustar hasta que acabó la escuela, güey O sea, hasta ya la universidad Ya que sea alguien Sí, güey Te aprovecho, güey Sí, 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 güey Desde la saqué pelea con Voldemort Ya después de ella Ya hasta la saqué pelea con Voldemort Sí, güey, antes, ¿no? Hasta que se chinga el pelirrojo Ahí sí, ya A ver Con los chaquetos ¿Qué? Todas que me debes Me debes de 7 películas No, no, no Así no era Todas que me debes de 12 películas No, no, no Hay secretos Van a acabar prisioneros de escabana O sea, a mí me cogieron Era prisioneros de escabana Y así, mira estos animales fantásticos Míralos, Germién Chistes que hoy serán funados de la familia peluche Lo que me sobre Voy a abrir el primer table dance infantil Ya me imagino a las niñas en curpiño Bailando Impone a su muñeco Guapo y de cártula No mames, güey Recordaba este capítulo Pero no recordaba este chiste tan perturbador ¿Qué pedo, bludoviquito? Es fan del Genshin Impact Llegué hasta ahorita Porque... Porque nada, Vivi Nos tienes con el Jesús en la boca Es que el trailero Se intentó propasar conmigo Y en vez de entrar a la ciudad Se desvió a la carretera ¡Ay, se desvió! Ay, ay, por favor, Vivi ¿Crees que nací ayer? A tu edad yo también inventaba excusas Para escaparme con los traileros No sé por qué tenían un afán De bulear a Vivi en las últimas temporadas Literalmente Vivi solo existe Los demás miembros de la familia Vivi, ¿qué chingados te pasa? ¿Por qué no eres tan mal? ¿Qué chingados te pasa? Pero no mames Aquí sí se fueron muy lejos ¡Hala madre, güey! Antes sí tenían huevos en la tele Antes sí se podía hacer buena comedia ¡Ay, cómo están! Antes, antes ¿Cuáles sean más perturbadores los tres? Yo creo que el que sí está mal Es el de... El del... El de table de niños O sea, el del de table de niños El de Darías Nascorpiño Sí, ese sí El de Tachihuarache Ese sí, creo que no Pero bueno, el de Vivi también está... Sí, no fue ninguno, ¿verdad? Todos nos hemos cogido un bailero Todo, sí, güey El de querida me coge a los niños Todo lo que implique Es una buena barra No nos vamos a reír de cómo se cogen El de Ludoviquito porque lo dice un niño Pero sí lo escribió un cabrón Lo escribió un adulto, güey Sí Pimpón es un muñeco, dice el güey Pum Dari ahí, Fran Nevi escribiendo Justo la temporada que escribió Fran Nevi Fran Dari Uy, un chistazo que se me acaba de poner Pimpón es un muñeco Lo de Viquito baila Se cierra corchete Gracias por tallerearme Gracias, Escalante, por tallerearme Ahí viene mi cliente en el platillo volador Tiene porrines y llantas A la orden, es lo que gusten ¡A la verga! Ah, sí, sí, es un ovni Pero vengan a mis llantas Vengan a los rines y llantas En Tampico sí estaba viendo yo este... Ovnis Pues no ovnis, güey Pero yo no sé qué veras son, güey Son estrellitas, güey Que de repente se mueven así Como rápido, güey O sea, se ven igual que las estrellas Pero se empiezan a mover así, güey Güey, hasta la grave, güey Te la voy a mandar, güey Para que la subas, güey Mausan ¿Qué hubo, güey? ¿Fuantó el Airbnb? ¿Fuantó el Airbnb, güey? No, te lo juro, güey Lo grabé, güey Porque hasta dije Pero no era una ni dos O sea, en la noche del sábado Me acortí en la playa Viendo hacia arriba, güey Solo, ya sabes Sí, bien, solo, solo Solo, solo, güey Y de repente veo y digo ¡A chinga! ¿Y esta vieja? ¡A chinga! ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! ¡A chinga, chinga, chinga! ¡Ay, la madre! ¡Los malvianos! ¡Y todos ellos solos! ¡Ay, güey! ¿Y esta vieja? ¿Y esta rosa? ¿Y esta vieja? ¡Ya chinga, pues sí viene! ¡Ya chinga! ¡Chinga, chinga! No, güey, pues de verdad se movía. Güey, pones el video, güey. Mira, aquí se va a poner. ¡Hala madre, eh! No, no, o sea, yo te creo. O sea, no lo vi. No, vélo. ¿Y cómo se mueve, güey? ¿Así se mueven? Sí, güey. ¿Así se mueve solo? Sí. No, pues... ¿Sabes esta estrella cómo está ahí? No seas mamón, güey. Sí está cagado, güey. No mames, qué pedo, güey. ¿Qué haces? Ve, ve, ve. Ahí ya no moví la cámara para que después me dijera que estoy moviendo la cámara. Ve cómo estás tanto. Y ve. Se va. ¡Hala madre, güey! Güey, pero como cuatro de esas, güey. Al final dije, pues a lo mejor un globito o algo. No sé qué pedo. ¿Y no le habías dado a la morosa? No, nada. Tú sabes que yo eso... Para pendejos, mamá. Los pendejos que ven marcianos. No, güey. Para pendejos que ven marcianos. Sí, güey. Sí, qué raro, güey. Pues yo no sé qué esperar. Luego ya ni volteo al cielo porque me da miedo, güey. ¿Sí? Sí, y luego digo, no, ¿qué tal que veo todo y se me cae mi mundo, güey? Me caga un pájaro. Sí, güey. ¿Qué tal? Me caga un pájaro en la lagrimal. Sí, güey. Como que ya da miedo voltear, ¿no? Yo grabé con el dron. Grabé bonito. Grabé con el dron. Sí, me quedé con el dron. Pero no, marciano. No, 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 marciano. Dos mapaches salieron. Dos mapaches, güey. Dos gaviotos, güey. Dos mapaches salieron otro pedo. A ver, échame el... A ver. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. ¿El pop de los delfines, güey? ¿El pop delfín, güey? ¿El pop delfín? ¿El pop delfín, eh? Hay varias de cada especie. Ahí ves al pescadito con su Grammy, güey. El pescadito, güey, gané un Grammy. Un Oscar por Big Fish. Sí, güey. Yo escribí Baby Shark, ¿qué dices? Yo escribí Baby Shark. Dicí Oscar por Nemo, güey. Sí, güey. ¿Por qué no está chupando un pez, el pito, un delfín? La verdad, el pez no estaba chupando. O sea, el pez está muerto y el delfín dijo, huevole aquí, güey. ¿Sabes? O sea, el pez no está vivo. No mames, si se ve hasta contento, güey. Ay, sí, güey. Mira, ponlo, güey, ponlo, güey. Se ve bien contento, güey. No, güey. El delfín, el delfín. El delfín. No, no, pon al pez, güey. Pon al pez, mira. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever. No, no. Ay, ¿cómo se llama ese pez? ¿El limpiamecos o qué? Es una especie de limpiapeceras más especiales. ¿Cómo lo pido? ¿Cómo pide ese pescado? ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo venden? A lo mejor ese pescado ahorita va y se los echa en la vagina la delfina. Por ahí. No, no. Es como la abejita, güey. Ay, sí. Es como la abejita del mar, güey. Justin Fisher. Justin Fisher. Nunca había pensado que las abejas maman semen de flores, güey. Se meten en semen así, güey. Están así. Y luego dicen, no, te mandaste semen. Y se sacuden, güey. Se sacuden. La florecita de allá dice que ahí te va, güey. El flor, el flor de allá dice que florecita ahí te mandaste. Ahí te mandaste. Ya. Te emocionaste mucho. Es que sí se siente rico hacerle como abejita, güey. Llena de semen. Llena de polen. Polen, polen. Es que el polen es el semen de las plantas. Polen y semen acaban igual. Sí, de hecho. Haciéndote llorar en primavera, güey. Haciéndote llorar. Haciéndote estornudar. Irritándote los ojos. Polen y semen acaban igual. No, polen y semen acaban igual. Sí, sí, sí. Pues es que, a final de cuentas, es donde se lleva el material genético para fecundar, ¿no? Material genético. Sí. Y es que te digan la caída del material genético. No, ya no. Ya, ya estoy bien, ya estoy bien. Ya estoy bien. ¿Tengo que dar al libro de biología o qué chico? A ver. A ver. No, ya estoy bien. Y tres no manden cosas de su abuelita. Ya no manden a su abuelita a condirlos. Y cuatro, ya no manden de la línea tampoco. Y cuatro te pones. Oye, güey, qué pinche IA, ¿no? Como que al principio tenía sentido y luego ya. ¿Es la IA? Sí. Es pura IA. Es que la IA apenas está aprendiendo como formas y así. Y actúa como se le da su gana. Primero me dice, come al cocodrilo. Luego salen volando, güey. Apenas está actuando bien pervertido, güey. Está consiguiendo la perversión, güey. Sí, apenas está inventándose todo, güey. Ay, a ver. ¿Tú sabes a IA? No. Yo ya. Ay, tú bonita. Soy tu papá, bebé. Yo soy tu papá. Y tú te llamarás. Zelda. No. Sí. Y naciste en Latinoamérica. ¿Y sabes qué más? Somos otakus, tus papás. ¡Hala, madre! Pobrecito, bebé. Es antes de que se quemara ese güey, ¿no? Sí. Todo su círculo, todo su círculo. Su hijo lo quemó, güey. Y dice, ahora vete a la escuela. Tiene que ir del otaku. Tiene que ir del otaku, güey. Sí, intentó hacerle una genkidama. Se quemó. Este, oye, tío Robert, pues sí es feo nacer en Latinoamérica. Nacer otaku. Yo soy muy contento en México, la verdad. Si a mí me lo preguntaran, ¿dónde quieres nacer? Yo volvería a pedirme a salirme. ¿Sabes qué? Yo también. Me encantó si malo. No, igual sí, una colonia más cerca. Donde haya más metros. Sí, güey, cerca de una estación del metro. Pero igual, sí. Yo volvería a salirme a salirme a México. ¿Tú volvías a nacer en Campeche, Max? Está la verga. Está la verga en Campeche, güey. Es cierto. Han hecho una película, güey. Ah, bueno. Y según un crítico que leía. No, 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 no. Está un chingo de cines, ¿no? Un chingo, sí, ya salieron más. Y eventualmente, si siguen en las redes sociales a Max del Río, podrían ir a las funciones del Cine Tonalá. ¿Ya fueron? ¿Van a ser? Vamos a ver el Cine Tonalá. Cine Tonalá, algunas funciones. 27 de septiembre. Eso es el día jueves. Ah, está. Viernes, viernes. Viernes, es el día viernes. Está para el tren. El día que te quedan. Sí, ahí está. Pues, oye, tío Robert, pues buen camino, ¿eh? Gracias. Ya me voy, ya me voy a Europa Banda. Ahí nos vemos este domingo. Nos vemos en, no, no es cierto, desde este domingo en 8 de 12 en Praga, Colonia, Lipsic, Berlín, Rotterdam, Luxemburgo, Bruselas y... Praga. Praga, ya dije, ¿no? Son siete. Y yo, yo estaré este sábado 28 en Mérida. Además, estoy el 3 de octubre en Monterrey, el 4 de octubre en León, el 10 de octubre en Aguascalientes, el 11 de octubre en San Luis Potosí, el 17 de octubre en Morelia y el 20 de octubre en Teatro Metropolitán. Ya quedan menos de la mitad. ¿Se acuerdan cuando era un chiste que sobraban 2,000 boletos? Pues ya quedan 1,800. ¿No quieres el tonto? Ya quedan bien poquitos, nos quedan 40, 50. Sí, ya todo, solo queda de la parte de arriba, al parecer. Los jueves hay dos por uno, no debería decirles, pero los jueves hay dos por uno. Sean felices, gracias al equipo de producción, Chucho, Alan, Hugo, el David. Los Pur de Patos ya tienen su propio canal, Pur de Patos en YouTube, así se llama el canal, ¿no? Sí, Pur de Patos lo encuentran en YouTube, es el único que hay, con ya todos los Pur de Patos viejos, y ahí se van a estar subiendo. Ayer, ayer miércoles se subió el de Tijuana, y este domingo sale el de Alex Marín. La idea es que ahora que regresemos este 13 de noviembre al Marque Teatro, el episodio que se graba ese mismo miércoles sale el domingo. Entonces, prepárense para el regreso de la temporada de Pur de Patos, todo octubre no hubo show, porque entre que el tío Robert no estaba, que me caso en la primera semana de noviembre, ahora sí, 13 de noviembre. 13 de noviembre es la nueva temporada de Pur de Patos con muchos cambios, y sobre todo, el efecto inmediato que ya tiene su canal. Y se esperan los cambios, cámara. Ahí está, cuídense, sean felices. Gracias, bye. Listo, güey. Oye, ¿puedes borrar el de mí, güey? ¿Se me vuelve? ¿Se me vuelve? ¿Puedes borrar el de cámaras? El de mía, el de miía. ¿Cámara? Ahí.